Yo tuve un amor y me traicionó Dejándome en el alma una desilusión Tuve, tuve de aquel amor una amarga impresión Y de casualidad te presentaste tú Tú, mi segundo amor Fue que vino a borrar Esa duda constante que yo tenía Culpa de aquel amor en quien yo creía Yo que siempre creí Que solo había un amor Hoy contigo aprendí Que hay un segundo amor Esa duda constante Que yo tenía Culpa de aquel amor en quien yo creía Yo que siempre creí Que solo había un amor Hoy contigo aprendí Que hay un segundo amor Hoy 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Canta!